¡Suscríbete al canal! Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este su programa de Visión y Éxito. Somos un programa creado especialmente para aquellas personas que tienen ese anhelo de caminar de la mano de Dios durante el resto de sus vidas en visión y convencidos de que va a llegar al éxito. Hemos llegado a un momento muy especial en el cual te invito a que prestes muchísima atención porque sé que Dios quiere hablar a tu vida palabras que te van a ayudar a edificarte y a crecer espiritualmente. Así que veamos esto. Disfruta la libertad. Hace casi dos mil años cuando Jesús murió en la cruz y derramó su sangre lo hizo para darnos una libertad real, disfrutable que muchas personas no lo disfruten. Y hoy vamos a aprender cómo disfrutar de esta libertad y quiero invitarte que abras tu Biblia. Vamos a Gálatas 5.1, Gálatas 5.1, un versículo importante cortico que dice así. Estad pues firmes, todos digan firmes, dilo otra vez más fuerte firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estén otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Padre te damos gracias por tu palabra hoy y te pedimos que nos hables, nos ministres, transformes nuestros corazones hoy. Queremos vivir y disfrutar y permanecer en esta libertad que tú nos das. Te pedimos esto en el nombre de Jesús y todos dijeron. Amén. La libertad, cuando tú piensas en la palabra libertad, ¿en qué piensas? Piensas de pronto en la capacidad de hacer lo que se me da la gana. Piensas de pronto en simplemente no ser un esclavo. Piensas en una persona que se cree libre pero de verdad hace parte de un sistema que los controla. ¿Qué piensas en la palabra libertad? Porque cuando Cristo habló de que nos libró y que nos permite tener una vida libre, te tengo una noticia, es una libertad real y genuina y auténtica. Yo no sé con qué problema llegaste aquí esta mañana, yo no sé qué situación tú viniste. De pronto estás viviendo un problema familiar, un problema financiero, un tema en tu salud. Una cosa que tú dices yo no tengo ni idea cómo voy a resolver este asunto. Pues te tengo una gran noticia, cuando tú te paras firme en la libertad que Cristo te dio, no hay obstáculo, no hay problema. Que tú no vas a tener la sabiduría para vencer en el nombre de Jesús. Alguien que lo cree que levante un aplauso para Dios esta mañana. Hay tres cosas importantes en la vida. Si tú vas a disfrutar tu libertad que Cristo te dio. Primero, primero que todo, alguien que disfruta la libertad crece en carácter. Porque la libertad no puede ser solo teoría espiritual o doctrina. Yo soy libre doctrinalmente. ¿Qué es lo que pasa? A veces cuando avanzamos en nuestra vida con Dios. Empezamos a cambiar algunas cosas. Ya dejamos quizás lo que llamaríamos pecados grandes. Pero seguimos con pequeños hábitos destructivos en nuestra vida. Hay hábitos destructivos como levantarse tarde. Aunque yo sé que nadie aquí se despierta a las 11 de la mañana. ¿Cierto? Hay hábitos destructivos de la impuntualidad. Tú llegar tarde a todo. De los primeros lugares donde tú debes de llegar puntuales a la casa de Dios. Porque si no le puedes llegar puntual a Dios. ¿Qué le vas a llegar puntual a las demás personas? La impuntualidad. Hay caras. Hay maneras de responder incorrectas. Y cuando tú tienes una libertad en Cristo. Te tengo una excelente noticia. Inclusive esas pequeñas cosas Dios te da el poder para cambiarlo. ¿Qué es lo que pasa? Algunas personas en el cristianismo moderno. Dicen así ve. Es que Cristo me da la libertad. Entonces piensan que la libertad. Es como un permiso de pecar. Hoy te quiero decir. La libertad no es un permiso de pecar. Sino poder para cambiar. Apunte eso ahí donde puedas. La libertad no es permiso de pecar. Sino poder para cambiar. Esa libertad que Dios te da. Es esa fe que te permite. Empezar a ver tu vida diferente. Entonces ya tú no te ves como ese fracasado. Acomplejado. Ese perdedor. Esa mujer que todo el mundo se aprovecha de ella. Sino que cuando te miras en el espejo. Tú dices. Esa persona es más que vencedora. En Cristo Jesús. Esa persona todo lo puede. En Cristo Jesús que lo fortalece. Esa persona Dios le dio el poder. Para hacer riquezas. Y Dios te empieza a llenar de una fe. Que te permite cambiar tu vida. Tú te empiezas a ver como una persona. Exitosa de logros. Una persona disciplinada. Una persona que nada le queda grande. Porque el más grande está dentro de ti. Hoy te quiero decir. No le tengas más temor a las oportunidades. No le tengas más temor al emprendimiento. No le tengas más temor a completar tus estudios. No le tengas más temor al matrimonio. Algunos solteros dieron. Amén. Hoy mismo. Hoy mismo. Necesitamos crecer en carácter. Pellizca al que está a su lado. Dígale crece en carácter. Segundo. Cuida tu libertad. Dice Galatas 5.7. Dice. Vosotros corrías bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? El apóstol Pablo está hablando a los galatas. Que empezaron tan bien. Empezaron tan apasionados por Dios. Pero algo pasó. Todos digan algo pasó. Y en el caso de ellos eran. Alguien pasó. Alguien. ¿Quién os estorbó para no obedecer la verdad? Te quiero decir. Hay personas y situaciones. Que quieren desviarte de la verdad. Pero yo creo que estoy mirando. En las personas. Tan enfocadas. Tan maduras en Dios. Que no vas a permitir. Que nadie estorbe tu libertad. Que tienes en Dios. Que tú te vas a parar firme. Así quieran llegar a llenarte el corazón. A contaminarte. A envenenar tu corazón. Tú te paras firme. Y dices. Nadie me aparte de Dios. Y de la iglesia donde Dios me plantó. ¿Dónde están esas personas? Aquí en esta mañana. Misión Paz. Cuida. Cuídalo. Cuántos aquí se acuerdan. Cuando estaban recién ennoviados. A ver. Levantenme la mano. Recién ennoviados. Tú te acuerdas. Cómo era ese cuidadito hombre. Que tú le tenías a esa dama. Cuántos de ustedes. Le llegaron a abrir la puerta. A esa mujer. A ver. Levantenme la mano. Usted le llegó a abrir la puerta. De un carro. De pronto. De la casa. Usted le abrió la puerta. Cuántos hombres le llegaron a correr la silla. A esa mujer. ¿Sí? Cuántos hombres le llegaron a correr la silla. Cuántos hombres le llegaron a escribir una cartica romántica. A esa noviecita. A ver. Levantenme la mano. ¿Sí? Cuántos de ustedes le llegaron. A escribir un WhatsApp. A esa novia. No mentiras. El WhatsApp. No existía en esos tiempos. Diga la verdad. Cuando alguien está. Empezando una relación. Parían todos engomados. ¿Sí o no? Hay todos apasionados. Uy mira. Aquí tengo mi noviecita. Y están todos apasionados ahí. Cuidándolo. Esas conversaciones largas en la noche. ¿Y de qué hablan? De nada. ¿Y qué más? ¿Cómo estás? Bien. ¿Y tú? ¿Y tú cómo estás? Bien. ¿Y tú cómo vas? No, bien. Nada. Bobadas. Cuelga tú. Uno. Cuelga tú. A la cuenta de tres. Un, dos, tres. Cuelga tú. Bobadas. Apasionados. Cuidando. A veces la persona es cuando inician su relación con Dios. Se engoman con la relación con Dios. En vez de comprometerse con su Dios. Cuando tú arrancas tu relación con Dios. Tienes que entender. Esta es una relación para toda la vida. Y eso es un estilo de vida que vas a empezar a tener para el resto de tu vida. Y no solamente hasta ahí. Porque esto no para cuando tú mueres. Porque tu estilo de vida que marcas con esa firmeza. Y por los años que vienen. Van a ser tu mejor herencia para tus hijos y los hijos de tus hijos. Porque lo que ellos van a heredar de ti. No va a ser solamente propiedades o riqueza o dinero. Pero ellos van a heredar un estilo de vida de un papá. De un abuelo. Que se paró firme en la libertad de Cristo. Y cuidó su relación hasta el final. ¿Cuántos quieren ser papás así a sus hijos? Escúcheme ahora. Te hago la pregunta al opuesto. ¿Cuántos de ustedes quieren ser esos papás? Que sus hijos los vieron arrancar con Dios. Pero por su mediocridad. Y permisividad espiritual. Ya después decayeron en su relación con Dios. Simplemente asistían el domingo. Pero nunca hicieron algo con su llamado. ¿Cuántos quieren ser papás así? Nadie. Yo creo que estoy mirando una generación. Que se ha levantado a inspirar a sus futuras generaciones. Y eso se hace cuidándolo. Cuidando. Levíticos capítulo 6. Nos habla de cada mañana. Hay que echarle leña al fuego. ¿Sabe que ese fuego es tu pasión por Dios? Y cada mañana hay que echarle leña. Que habla. La leña habla de madera. Que representa la cruz. Porque solo una vida crucificada con Cristo. Es lo que permite que tu vida sea apasionada por Dios. Es más en Gálatas capítulo 6. El apóstol Pablo dice. Por ti. Hablando de él en su relación con Jesús. Por ti. Por ti Jesús. El mundo ha sido crucificado para mí. Ya el mundo dejó de tener valor para el apóstol Pablo. Por amor a él. Por ti. Por ti es que yo me disciplino en mi vida espiritual. Por ti es que voy a vivir en carácter. Por ti es que voy a cuidar esto. Por mi amor. Por ti. ¿Dónde están los enamorados de Jesús aquí en esta mañana? Por ti. Y tercero y último. El que disfruta su libertad. Vive con gratitud. ¿Cómo vive? Con gratitud. A ver cuántos aquí conocen gente negativa. A ver levánteme la mano. Tú conoces a alguien bien negativo. Que si hace sol. Que calor. Que si está nublado. Que frío. Que si preparan sancocho. Yo quería fríoles. Si preparan la bandeja paisa. Yo quería sancocho. De todo se quejan. De todo. El hombre llega a la casa con un girasol. Yo quería una rosa. De todo se quejan. De todo. Tú y yo no podemos ser así. Tú y yo tenemos que aprender a disfrutar la vida. Escúchame con mucha atención. Porque hay cosas que tú hoy no estás disfrutando. No porque no tienes algo que disfrutar. Sino porque estás queriendo simplemente más y más y más cosas. Hoy tienes todo lo necesario para empezar a disfrutar tu vida. Y vivir agradecido. Porque escúchame con atención. Hay muchas personas que tienen menos que tú. Que tienen mucho menos que tú y yo. ¿Cómo no vamos a vivir agradecidos? ¿Cómo no vamos a celebrar la vida? ¿Cómo no vamos a sonreírle a la vida? ¿Qué te impide pararte firme en la libertad que Dios te dio? Y empezar a agradecerle a Dios. Y decirle sabes que si tengo problemas. Pero eso no me impide ser feliz. Si tengo situaciones que tengo que resolver. Pero eso no me impide sonreírle a la vida. Y darle gracias a Dios. Porque este día la hizo el Señor. Y yo me alegraré y me gozaré en Él. Disfruta tu vida a partir de hoy en el nombre de Jesús. Termino con esta historia. Que lo ilustra quizás un poquito más. Había una vez. Un paisa. Un rolo. Y un pastuso. Te dicen. Ay pastor esto vea. Ya sé por dónde va. Y todos trabajaban en un edificio. Y están por allá trabajando. Y todos están trabajando en el último piso del edificio. Y siempre almorzaban juntos. Y el paisa abría su almuerzo. ¿Y qué había en el almuerzo? Fríjoles. Y llega el paisa y dice. No, si mi esposa me vuelve a empacar fríjoles. Yo me voy a tirar aquí del edificio. Y llegó el rolo. Y abrió su almuerzo. ¿Y qué había en el almuerzo? Ayaco. Y siempre Ayaco. Y él le dice. No, que pereza. Es siempre lo mismo. Si mi esposa me vuelve a empacar a Ayaco. Me tiro aquí del edificio. Y llega el pastuso. Y abre su almuerzo. ¿Y qué encuentra? Arroz con cuy. Dice otra vez. Si mi esposa me empaca arroz con cuy. Otra vez me va a tirar aquí del edificio. Llega el siguiente día. Y el paisa abre su almuerzo. Y encuentra fríjoles. Entonces se tira del edificio. El rolo abre su almuerzo. Y encuentra Ayaco. Y se tira del edificio. Y el pastuso abre su almuerzo. Y encuentra arroz con cuy. Y se tira del edificio. El siguiente día están en el funeral. Y todos están llorando. Todos están tristes. Llega la esposa del paisa. Y dice. Si solo hubiera sabido que no le gustaban fríjoles. Le hubieran empacado un choricito con arepa. Llega la esposa del rolo. Y dice. Si solo hubiera sabido que no le gustaba la Ayaco. Le hubieran empacado una changua. Y llega la esposa del pastuso. Y dice. Yo no sé por qué él se tiró. Si él mismo se preparaba el almuerzo. Escúchame lo que te voy a decir. Dile a la persona que está a tu lado. Vos mismo te empacaste el almuerzo. Escúchame. Escúchame. Hay personas. Que se quejan. Se amargan de la vida. Que ellos mismos han terminado vivir. Que eres una vida diferente. Vive la diferente en el nombre de Jesús. Que ya Cristo te dio libertad. De poder cambiar cualquier cosa que hay en tu vida. Deja de quejarte. Levántate. Y disfruta la libertad. Qué bendición es poder aprender estos principios. Que nos llevarán a tener una vida de éxito. Damos gracias a Dios. Por usarlo de esta manera. Que sean muchísimos años más. Compartiendo más palabras como esta. Que edifican nuestras vidas. Recuerda que en nuestra casa Misión Paz. Siempre estamos para servirte. Si en algún momento te has llegado a perder de alguna emisión. Recuerda que en nuestro canal de YouTube. Misión Paz TV. Y en los canales internacionales. Nos podrás encontrar en los horarios que están apareciendo en pantalla. Dios es un Dios de amor. Que cada día nos lo demuestra con su misericordia. Y que ha dado a su único Hijo. Para que todos nosotros fuésemos salvos. Veamos algunas de las vidas. Que han decidido aceptar este amor inalcanzable. Que consigo trae la salvación y sanación. Llegó aquí incluso con mucho dolor en su lengua. Y no podían hablar. ¿No podías hablar? No. El jueves en la vigilia se hablaba de la palabra de la niña de Talitacumi. Talitacumi. Y entonces yo recibí mi sanidad. Qué linda que sos. Precioso corazón. Y ahí no te dio más el plexo. De ahí el Señor. Bajé la tarima. Y mi lengua fue totalmente sana. El Señor es poderoso y maravilloso. Ver su poder sobrenatural que actúa y llena todas las vidas que se han determinado a aceptarlo en su corazón es demasiado impactante. Nuestra casa Misión Paz y como familia nos hemos desafiado a construir casa para Dios. Será un lugar en el cual se plantará nuestra iglesia, nuestra fundación, nuestra universidad, el consultorio odontológico y nuestros niños de MP Kids. Veamos hasta dónde hemos avanzado. ¡Gracias! 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 Es maravilloso ver cómo cada día Dios nos lleva más alto con la ayuda de cada uno de ustedes que ha creído en este sueño. Este diseño cambiará la cara de nuestra Colombia pues es un proyecto que tiene como objetivo permitirte a ti, a mí y a todas nuestras futuras generaciones desarrollar su proyecto de vida desde su etapa infantil hasta su etapa adulta. Ayudándonos a desarrollarnos en cada una de las áreas tanto educativas, humanitarias y espirituales. Si tú quieres ser parte de este proyecto te invito a que puedas ingresar a nuestra página web www.misionpaz.org Lo estamos logrando, lo estamos haciendo porque aquí estamos construyendo. Ser parte de este gran proyecto es muy fácil. Realiza tus donaciones en la cuenta corriente 019 90 232 9 o ingresa a nuestra página web www.misionpaz.org www.misionpaz.org Hombres de Verdad, Vida Real, y va a ser un tiempo transformador donde muchos de nuestros hombres encontrarán ese nuevo rumbo de ser un hombre de verdad. Hombres de Verdad, Vida Real. Un hombre de verdad no compite con otros para ser admirado, compite con él para verse potencializado. Hombres de Verdad, Vida Real, Septiembre 4 al 6, ¡inscríbete ya! Recuerda que uno de nuestros invitados va a ser el Pastor Joey Rosas, un hombre que con su gracia, manera de predicar y ministrar, ha impactado a muchísimas personas las cuales han recibido a Jesús en su corazón. Veamos uno de los mensajes que el Pastor Joey Rosas suele dar en sus conferencias. Hombres de Verdad, Vida Real, nuestro invitado especial, desde Puerto Rico, Pastor Joey Rosas. Hubo un terremoto y mi amigo se desesperó tanto, él estaba en el segundo piso. O sea, él lo que tenía que hacer era abrir la puerta, correr y salir del edificio. En cinco segundos hubiera estado fuera del edificio. Por eso él se desesperó tanto que él vio una ventana, parece que ha visto muchas películas en su vida. Y él dijo, este es mi momento en la vida. Y salió corriendo, se tiró por la ventana y vio una palmera así y dijo, si yo lograra agarrar la palmera. Bueno, el espíritu de Rambo, de dos o tres locos, de un adicto a droga, de un borracho, se le metió todo y se le revolvió eso en el cerebro. Y cuando se caía, agarró la palmera, no se hizo nada en el terremoto. El edificio se cayó, él no se hizo nada. Fue la palmera que lo desbarató todo. Y cada vez que yo lo veo, yo le digo, la próxima vez busco una puerta. Esa es una ruta de escape también. La ventana no es buena ruta de escape. Pero estos varones le dijeron, escapa por tu vida. Yo quiero decirte en esta noche que ese es el primer paso que tú das para comenzar a subir. Ese, cuando tú escapas por tu vida, tú reconoces en tu corazón que tú tienes una necesidad. Y tú tienes que buscar algo mejor. Hombres de verdad, vida real. Septiembre 4 al 6. ¡Inscríbete ya! Estamos tan agradecidos con Dios porque Él permite espacios como este para bendecir cada una de nuestras vidas. Y en este caso, la vida de cada uno de ustedes, hombres. Declaramos que va a ser de mucha unción y transformación para cada una de sus vidas. Yo quiero invitarte a ti, mujer, a que animes a tu esposo, hijo, hermano, tío, papá. A ese hombre especial que tienes alrededor tuyo para que pueda inscribirse y disfrutar de este tiempo. A través de nuestra página web, congresos.misionpaz.org. Allí vas a poder adquirir tu entrada y obtener más información. Hoy quiero orar por todas esas personas que nos han escrito a través de nuestro WhatsApp y nuestras redes sociales. Tal como lo hizo Jesús Hurtado, Marlene Andrea Correa, Freddy Gómez y entre otros. Así que juntémonos para presentar nuestras peticiones delante de Dios en este momento. Señor Jesús, hoy venimos delante de ti primeramente para agradecerte por cada una de nuestras vidas. Yo te doy gracias, Señor, por cada persona que está viendo el programa en este momento. Pido que sea tu bendición, tu guía, tu dirección en cada uno de ellos para que seas tú supliendo cada una de sus necesidades de acuerdo a tu voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Gracias, Señor, porque confiamos en ti y sabemos que eres tú quien nos suple de esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Ahí donde estás, si no has recibido a Jesús en tu corazón o por algún motivo te alejaste de él, esta es la oportunidad para que puedas recibirlo en tu vida y hacer parte de él en esta oración. Señor Jesús, yo te doy gracias por mi vida. Gracias por tu amor. Te pido perdón por mis errores. Haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora has recibido a Jesús en tu corazón, lo cual es una de las cosas más maravillosas que te ha podido pasar, porque Jesús es esa persona que ha muerto en la cruz del Calvario para darnos salvación tanto a ti como a mí. Así que hoy empiezas una nueva vida en él. Hemos también creado momentos especiales y espacios para que tú puedas conectarte cada día más con él. Podemos invitarte a nuestras celebraciones de cada fin de semana en la ciudad de Cali o en nuestras sedes alrededor de Colombia. También puedes ingresar a nuestra página web www.misionpaz.org para conocer los horarios que se ajusten a tu agenda. En cada una de nuestras celebraciones tenemos atención especial para los niños, así que ellos serán ubicados en la generación a la que pertenecen para que puedan compartir una palabra de parte de Dios. Gracias. 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 Misión Paz TV, donde estaremos transmitiendo en vivo cada una de nuestras celebraciones. Queremos acompañarte en tu caminar con Jesús. Te invitamos a seguirnos en nuestro canal de YouTube, Misión Paz TV. Encuentra las emisiones de visión y éxito, seminarios, conferencias, testimonios de vidas renovadas e información importante que transformará tu vida. Recuerda, Misión Paz TV, Misión Paz TV, en YouTube, Misión Paz TV, en YouTube, en Instagram, Facebook y Twitter, donde estaremos compartiendo muchísimo contenido adicional que te va a edificar. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. También tenemos nuestra aplicación, Misión Paz, que te ayudará a estar más activo con nuestra casa y como familia, Misión Paz. Está disponible en Google Play y en el App Store. Antes de dar por terminado este programa, quiero que escuches esta palabra que va a edificar tu vida. No estoy de acuerdo con la visión, yo no estoy de acuerdo con la pastora. ¿Cómo va a estar el diablo contento y de acuerdo conmigo si lo único que yo hago es enseñarte, si lo único que yo hago es envisionarte, empoderarte, enseñarte la palabra del Señor? Yo sé que Él es mi enemigo y a mí no me importa porque Él está vencido, porque Él está bajo mis pies, bajo estos tacones, porque Él no tiene poder y autoridad en contra de mi vida. Alaba alabia al Señor, con todo su corazón no se reprima. Alaba al Señor. Por hoy hemos terminado nuestra emisión de Visión y Éxito. Gracias por permitirnos llevar a tu vida la palabra de Dios. Nos vemos en el próximo programa de Visión y Éxito. Chao. Visión y Éxito. Gracias por ver el video Gracias por ver el video